El estudio Usrinbaut se encuentra en el animado barrio de Montmartre, en París. Ofrece un estudio con wifi gratuita. El estudio tiene suelo de madera, baño privado y zona de cocina. En los alrededores hay numerosos restaurantes, cafeterías y bares. El estudio Usrinbaut se encuentra a 500 metros del Sacréquer, a 1,1 kilómetros de la estación de metro de Pigalle, y a 1,5 kilómetro de la Gardu Nord. La estación de metro Juleshoffin está a solo 100 metros del establecimiento. Montmartre, 18º distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, pasear por la ciudad y las visitas turísticas. Montmartre, 18º distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos.